¿Qué onda raza? El día de hoy voy a estar limpiando mi batería, el DW Design Series Ya tengo aproximadamente 3 meses con él, ya está un poco rayado Porque casi todos los fines de semana, bueno casi todos los sábados toco con mi grupo Así que si lo uso y a veces lo uso aquí en el estudio para grabar Así que voy a estar limpiando por primera vez la batería No he tenido ningún problema, todo funciona muy bien, me gusta como suena El kick todavía no, no me gusta bastante como suena Creo que serán por los parches, todavía no le he comprado nuevas Porque las que tienen están funcionando bien Solo que sí, sí, sí puede mejorar el sonido del kick Pero lo demás me gusta mucho, me gusta como suena Pero pues el día de hoy voy a estar limpiándolo porque ya le hace falta una buena limpiada Así que ahí les dejo el video Este ya tiene bastantes raspones Y ya está un poco sucio Ya tengo con él, ya le falta una limpiada Como pueden ver Como pueden ver Ahí tiene unos raspones Espero que se puedan quitar Y aquí está ya sucio donde va el pero Hace unas semanas lo usé en una yarda Y se me ensució mucho Espero que lo pueda limpiar El drum head del kick también ya me falta cambiarlo Este ya está un poco viejo Así que voy a estar cambiando eso Y para limpiar todo esto voy a usar el mismo guitar polish que estaba usando Cuesta 5 dólares Y es de mi primo Genaro Este Solo voy a estar usando este Nada más se lo voy a echar aquí un poquito Y lo voy a limpiar a ver si se quita todo Todo lo sucio que tiene Este ya lo limpie Este solamente que quedó esta A ver si alcanza a ver Esta manchita que no lo pude borrar Esta y otras dos por ahí que no pude borrar Pero todo lo demás sí, sí se pudo limpiar Así que ahí quedó Este ya lo voy a bordar Y voy a seguir con la Con las otras Otras partes Este Los siguientes tambores No estaban tan sucios Así que Les voy a dar una Así que les voy a dar una Una pasadita rapidito Este No, no están sucios Ni rayados Ni nada Este Los he cuidado muy bien Y los Siempre los traigo en la En las cajas De plástico Es BK Es KB Digo Así que están Están muy cuidaditas Pero de todos modos Este Les voy a dar una Una buena Buena limpiadita Ahí quedó El de El más grandecillo De 16 Pulgadas Ahí quedó Este Este no lo No lo he usado mucho Es el El segundo Tom Este Solamente lo he usado Cuando Cuando grabo Este En vivo Todavía no lo No lo he usado No Miento Miento Si lo he usado Pero Unas dos Tres veces No más Así que Tomos Dejadle Veruna Quedo Ahí quedó El otro Quedo Y El Tom Siquitillo Creo que es de 8 por 8 por 10 Ahí quedó El otro Voy a darle una Limpiada El timbal Quedó bien machín Ya solo me falta La La prieta Color de llanta Este Ya muy pronto Voy a cambiar El parche Siempre Me gusta usar Este El parche negro Porque La forma que yo toco Uso mucho Mi Mi mano aquí Y este Se ensucia mucho Como pueden ver No se si se alcance a ver Está muy sucio El El blanco Del parche Así que muy pronto Voy a usar Un negro Lo voy a comprar Un negro Pero Por lo mientras Este Deja Dejalo limpio Acabo de limpiar La 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 tarola Y me fijé Que aquí le falta No se si alcancen a ver Aquí le falta Un Un tornillo Este No me había fijado No me había fijado Pero le falta Un tornillo aquí Este Cuando compré El DW Me regalaron Una caja extra De cosas Voy a ver A ver si hay Un Este Un Un tornillo Que pueda Pueda usarlo Ahí A ver Si Eso No De Estas Que tan Larga Que tan Larga Este La verdad No se Que tan Largo Largo Sea No Parece que no Por el momento Voy a dejar este Este Y ya después Voy a tener que Comprar uno Uno de este Tamaño Para que Le quede Pero ahí está Limpiecita Listo Para el Fin de semana Ya solamente Me falta La Tarola Este La La he Usado Más En El Estudio Solamente Pero De todo Módos Le voy a Dar Una Buena Lavada Una Buena Limpiada Digo Ahí Quedo El Pisito Y Ya Sería Todo Este Dejalos Hecho En Las Cajas Y Y Y Y Y Y Y